¡Mira cómo es tu idea! ¡Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera! Será porque te amo, 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 amos juntos. No sé ni dónde estamos, os, 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 orta. Será porque te amo. Ya estamos. ¡Cabe el cien de año, eh! Pandora, Nilos, Sandro, Hallow y Cayetana Smith. Sí, en siete minutos nos presentan. ¡Hola, miau! ¡Ay! ¡Ay, Ariel! Entras en contraseña, miau, perdón. ¿Le perdona? Le perdono, Oreo, le perdono. La verdad, perdóneme si no salto de alegría, pero es que necesito hacer algo de una forma urgente y es muy importante y solo se me presentan tres. Es que están terminando una misión con el profesor Trokar. Y sé que ahora vienen. ¿Y qué están haciendo? Están en el aula de pasión, miau. ¡Ah! Le digo que es muy importante, miau. El motivo por el que estamos aquí. La verdad, es un poquito improvisado, pero habría que hacerlo cuanto antes. Vamos a elegir al presidente de la casa. El presidente, junto a mí, se encargará de hacer las mejoras o lo que crea conveniente dentro de esta. ¿De acuerdo? Es decir, no es que sea un gobernante que puede decidir por encima de todo o todo lo que quiere hacer. No. Lo consultará conmigo y trabajará conmigo para ayudar a la casa. Pero, una cosa de tener en cuenta. Un presidente, en ningún momento, está por encima de los demás. No puede ni echar a alguien de actividades. No puede, tampoco, tomarse la libertad de expulsar a alguien de la casa. Y, sobre todo, no quiero indicios de grandeza. Un presidente, es cierto que tiene ese cargo. Puede ejercerlo. Hace de mediador entre los profesores. Pero nunca puede actuar con poder como si fuese un profesor o un director. ¿Queda claro? Sí. Que levante la mano quien quiera presentarse a presidente. Yo. ¡Yo! Señorita... Señorita, salud. Entiendo que también. Muy bien. Los que se quieren presentar, que se queden aquí de pie. Los que no, por favor, salgan de la plataforma. Siempre está en la mejor casa. Bien, Tom, espérese a que suene mi hechizo musical. Me voy a poner allí para que nadie toque. Mi hechizo musical. ¡Vámonos! Dime. Uy, ¿qué le pongo? Usted tiene gran potencial. ¡Ah, no ha muerto! ¡Está vivo! ¿Qué? Una triste. Y me hago el drama. Venga, por favor. Muy buenas a todos, compañeros de Tempesta. Es un orgullo estar aquí con todos ustedes un día más. Quiero explicaros por qué quiero ser presidente de esta grandísima casa. Y es que quiero que lleguemos a lo más alto. Ahora mismo ya lo estamos, pero sé que aún podemos llegar más aún. Hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Disculpadnos, eh. Acabamos de llegar, acabamos de aterrizar. No se preocupen. Aterrizar. Han llegado en el momento justo para las elecciones de presidente. Justo aquí la señorita Pandora está a punto de presentarse. Ay, muchas gracias. Pero si acabáis de llegar, me tenéis que dar zardina. La puta madre, qué susto. Joder, vas a otro mundo igual, tío. Ya, ya lo digo para nada. Creo que esto no era muy melancólico. ¿No? Bueno, me adapto. Magos, magas de esta maravillosa escuela y esta maravillosa casa. Compañeros, compañeras, me presento a Presidenta de Tempesta. ¿Por qué? Porque los alumnos son los que eligen a su representante. Y es el representante el que es elegido por los alumnos. Y así el presidente, que quiera que sean los alumnos su representado, sería representado por los alumnos que ellos lo eligieron. Así que con esto quiero decir, ¡Viva Tempesta! Y... Impresionante. ¡Bravo! Y ya está. Uf, uf. Gracias por existir, Pandora. Impresionante. Impresionante. ¡Gracias! Muchas gracias, Pandora. Ustedes, como candidatos, pueden votar, pero no se pueden votar a sí mismos. Vale. Es decir, si la señorita Luna quiere votar al señor Harrison, puede hacerlo. Pero la señorita Luna no se puede votar a sí misma. Bueno, bien. Cuando yo diga el señor Harrison, quien vote al señor Harrison, levantará la mano, ¿de acuerdo? Los Felidades pueden votar. Es muy difícil posicionarse. ¡Ojo mío! Ya que estos Felidades son más de Tempesta que de otra casa. ¡Ole! Bien. Señor... Tom Harrison. Quien vote al señor Tom Harrison, por favor, levanten la mano. Bien. Un voto. Un voto. Hay otro. Tres, tres. No, no. Vosotros también, pero primero nosotros. No, votan todos a la vez. Pero nosotros primero. Voto todos. Bien. Un voto de su hermana. Uy, qué raro. Esto también es como Eurovisión, ¿no? Entre hermanos y vecinos se votan. Y usted también la había votado, ¿no? Bien. Eh... Votos para la señorita Smith. Yo, yo. Muchas gracias, señor Holmes. Muy bien. Votos para la señorita Pandora. No, no. Pero conmigo, no. Conmigo vio más. Sí, yo también la he votado a ellas. Y el Tucker de arriba. No, no, no. Yo para Pandora. Oh. Vale, a ver. Gracias. Votos para... Votos para Cayetana. Uno. Dos. Dos. Bien. Dos votos. Bien. Votos para Pandora. Uno. Dos. Cayetana. Votos para Sandro Holmes. Cayetana, ¿quién votó a Pandora o a Sandro? Cayetana, a Sandro. Sí. Sí, a Sandro. Bien. Pues creo que el señor Tom Harrison tenía tres. Sí. Sí. Sí, Miau. Creo que es el único que tenía tres. Sí, Miau. ¡Bravo, Tom! ¡Viva, Tom! ¡Viva, Tom! ¡Ay, Dios! Tom, al medio. Tom, al medio. Tom, al medio. No, hombre, no. ¡Viva Tempesta! ¡Viva! No, por favor. Pero hace una cosa. ¡Vamos, vamos! Dígame. El Camino Nuevo también ha levantado la mano por mí. No lo has contado, ¿eh? Sí, sí lo ha contado. ¿Ha levantado la mano por Cayetana? No, yo he levantado la mano por Pandora. Has levantado la mano... Ha levantado la mano por Pandora. Pandora lleva tres. ¡Ve tú! Pandora lleva tres. Pandora, comparte... Comparte presidencia con Tom. Sí, cúchico. Vale. Con palta, con palta. ¡Yupi! Vale, hacemos una cosa. Profesor Rickman, podemos hacer una cosa. Esto se celebra con... ¿Qué cosa? Ya que se han quedado... ¡Chocan! ...y dos que han sido elegidos, ¿por qué no votamos de nuevo por el presidente y el vicepresidente? ¡Claro! ¡Eso sí! El vicepresidente que lo elijan ellos. El vicepresidente que lo elijan ellos. Yo creo que podemos compartir poder a iguales. Con toma de decisiones entre los dos. ¡Claro! ¡Qué buena es esta chica! ¡Claro! ¡Que no haya rangos! ¡Claro! ¡Que no haya rangos! ¡Que somos presis los dos y ya está! ¡Viva Pandora! 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 Me pensaba que me ibas a enseñar algo mejor. Pero... Mira qué chulo. ¡Escaleras! ¡Claro! ¡Son escaleras! ¡Es verdad! Es que es una escalera. ¿Eh? Una escalera... ¿Qué? Estoy muy triste. ¿Qué? ¿Qué? Y... Me ha dicho Cayetana que si me votaba ella a mí, yo a ella y ella no me ha votado. Oye está muy feo por su parte. De hecho, te he visto muy, muy, muy triste Cuando te has dicho Cayetana No me ha gustado eso, nada Ni a mí Bueno, pero los presidentes somos tú y yo Eso, los mejores al final Son los que han salido Y además, si tenemos la misma mentalidad De que división de poder a mitad y mitad Pues mejor Voy a hacer push, gente ¡Pandora! ¡Pandora! Creo que ya no nos va a responder Claro, le han subido los aires No, no es por eso ¿Ah, no? Creo que se ha dormido parada Ah, se puede hacer eso Bueno, si eres sonámbulo, sí Bueno, mira la cara que tiene Le falta un ojo Creo que la hemos perdido ¡Pandora! ¡Pandora! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han venido aquí? ¿Qué me están haciendo? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ya estoy! ¡Ah, Pandora! ¡Dime! Pues cómpale el voto a otra persona Ven, espera Ven, espera, espera Ven, espera, espera Dime Es que te estábamos buscando con Cayetana para felicitarte ¡Enhorabuena! Ya, claro, ahora ¿Por qué ella aclaró ahora? Porque Cayetana me ha hecho algo muy feo ¿Tú crees? Sí, porque me ha dicho ¿A quién vas a votar? Y dicho No lo sé Y me ha dicho Si me votas a mí, te voto yo a ti, ¿vale? Y he dicho Vale Y le ha votado a ella Y a mí no Ay, no lo sabía Yo la voté a ella porque ella me lo pidió Ya, a mí también me lo pidió Y, pero a mí Yo en realidad no hubiera querido votar por nadie ¿Por qué? ¿Es bastante fácil? ¿No vota por alguien? Claro Y quizá ahora tú pienses que yo prefiero Cayetana antes que a ti Y en realidad no O sea, las quiero mucho las dos como amigas Sí, yo también os quiero un montón Y me hubiese alegrado mucho que hubieseis salido Eh, tú o Tom O bueno Cayetana Pero ahora que me ha hecho esto ya me he dado cuenta que no es de fiar ¿Tú crees? Pues conmigo no se ha portado bien A mí no me gustan esas cosas A mí me gusta el compañerismo ¿Pero qué estás yendo? ¡Pandora! ¡Enhorabuena! Gracias No te he votado porque sabía que Sandra no iba a tener ningún voto Me sabía fatal No lo sé Ya, claro ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás cabida conmigo? No, da igual Me voy ¿Has daño a ti misma? Por favor Ya estoy aquí Que no Perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? No sé, ¿qué hacen? Chicos, chicos y chicas Hay una cosa ahí en medio Mirad Como un portal de estos Cuidado, mi hijo Que suele haber en las clases ¿Qué es esto? ¿Es un espejo? No crucéis, no crucéis todavía Cuidado, mi hijo Es un espejo, no es un portal Es un espejo Sí, pero es como los típicos espejos que suelen ser portales luego Cuidado, miau No sabemos qué pueda pasar, miau Igual sale una araña gigante de ahí No se acerquéis, por favor No, no Tenía un espejo Tampoco me voy a acercar mucho más, eh No te creas Pandora, ven Tengo un espejito Eh, presidente Venga ¿Sabes lo que me ha pasado? Las ansias de ser presidente me han podido Ya, pero no te tienes que comportar así Porque esa no es una presidenta que nos representaría a Tempesta Porque somos personas que somos sinceros y compañeros de nuestros compañeros Y esas cosas feas no se hacen Bueno, pero también he votado a Sandro Que nadie le ha votado Eso también es feo Ya, pero yo no le he votado porque habíamos dicho de votarnos entre nosotras Pero yo si no hubiese votado posiblemente a Sandro, que es mi amigo Claro, por eso también es mi amigo Como tú tenías tres votos, pues le quería votar a él Bueno Yo solo te digo que no me gusta que me mientan los amigos, no se mienten Eso es verdad, te pido disculpas Me he equivocado, no volverá a ocurrir Venga, te doy un abrazo Bueno, vale, yo también te doy otro ¿Qué está pasando? Ven, 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 ven ¡Hay un bicho! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te quemas! ¡Curarme, porfa! ¡Cuidado! 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 ¡Pero no me doy a millón de puta! ¿Qué es eso? ¡El equipo! ¡Cuidado! ¡Eres familia de mi vida No le tiréis cosas curativas ¡Toquitos! No le tiréis cosas curativas ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Vol! ¿Quién está echando fuego? ¡No me metáis en medio! ¡Cuidado, Taker! ¡Cuidado, taker! ¡Cuidado, taker! ¡Joder, qué desastre! ¡Gracias! Sí, dejad ya el fuego, por favor Que sí, que está muy bien Y tú no me lo quieres Pero hacéis más daño que ayudar Oye, creo que tampoco quiero tu sardina ahora Me da miedo ¡Señor! ¿Quién? ¿Qué sardina? ¡Poquitos! Vale, a ver, a ver ¿Cómo coño ha aparecido este espejo aquí? ¡No lo sé! Ha aparecido de repente Ale, haz lo tuyo ¿Quién es esta persona? Callaos, que van a gritar los colores en voz alta ¡Cuidado! Dilos, dilos ¿Quién es esa persona? ¡Negro, azul! ¡No! ¡Negro, verde, azul, rojo, amarillo! ¡Que te pillo! ¿Quién es? No, a ver Era negro, verde, azul, rojo Y vuelve al estado normal Y amarillo Esa era la combinación Pero... Pero... ¿Qué está pasando? No sé, pero mirad desde arriba ¿Qué tenemos? ¿Por qué tenemos un chico de mirando? ¡Le pasa algo! ¡Le pasa algo! ¡Vamos a ayudarle! ¡Vamos a ayudarle! ¿Cómo podemos bajarle de ahí? ¡Ah! Ahí va Vale ¡Estás bien! ¡Chico! ¡Hola, qué guapo es! Muchacho, estás bien Vale, ¿alguien le puede... ¿Oye? ¿Alguien le puede tomar el pulso? ¿Alguien le toma el pulso? Yo no sé hacer eso, tío Vale, hay que poner... Yo tampoco Hay que poner... Dos dedos en el cuello ¿Vale? Sí Tomarle Vale Pues justo... Tom, Tom ¿Has visto dónde has puesto los dedos? Sí Sí, tiene como una marca Tiene como una cicatriz o algo así ¿Una marca? ¿Tiene pulso? ¡Está ganando! Espera que estoy... Estoy comprobándolo Estoy comprobándolo Espérate que le tome el pulso ¿El resto estáis bien? Sí Sería un trueno atravesando unas estrellas Tiene una marca de un trueno Pues es como... Como si fuese... Un trueno y unas estrellas O algo así ¿Cómo? ¿Trueno y unas estrellas? Sí, sí Mira, mira ¡Es verdad! Parece una galaxia A mí me da miedo Hombre, yo prefiero esta marca Antes que cualquier otra, la verdad ¿Y qué no? ¿Le intentamos revivir con un Rictusempra? Pues escúchame, no le veo... Yo no le noto el pulso, ¿eh? Yo no le noto el pulso ¿Quieres que lo intente yo? ¡Ah! ¡Se le ha pasado el ojo en blanco! ¡Qué asco! Vale, vale, vale Separaros un poco Separaros un poco ¡Vaya a ser que se levante ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Esto es una señal! ¿Qué es esto? ¡Es como si se hubiera poseído! ¡Hostia, qué mal rollo! ¿Pero qué le pasa? Si es un niño con nosotros Pero eso que antes no es muy normal, ¿no? No, no es normal Y tiene una marca en el cuello muy rara ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo se le ocurra, no? ¡Ay, pero esto es normal, besitos! No, 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 no Tendríamos que llamar a algún profesor o algo, ¿eh? Si tenemos los felidades aquí ¿Para qué necesitamos profesor? Es que eso te voy a decir Tenemos a los felidades Felidades, ¿esto es normal? Pero es que yo no sé Es donde hay que ser ustedes, señoras ¡Hola! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! A ver, aquí hay los ojos blancos ¿Puedes mover? ¿Puedes mover los dedos? ¿Si me estás escuchando? Está poseído Yo lo único ¡Oh, no, no, no! ¡Está poniendo el dedo! Vale, 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 vale Eres, eres, eres Vale, si eres alumno Vale, este es el nuevo código, ¿vale? Si es que sí Lo mueves la mano dos veces Si es que no Una ¿Vale? ¿Eres alumno de Everwing? No, no es Eso son muchos movimientos Eso es sí, retorno, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Hostia, que no me pongo Se la ha caído del bolsillo ¡Cogerlo!